Aprovecho este espacio, es súper importante recalcar que más allá de casatachos en la costa, tenemos que tratar de llevarnos los residuos a nuestras casas y ponernos en una recolección domiciliaria, tenemos recolección diaria, salvo los domingos, el resto de los días hay recolección y algún que otro feriado, entonces tenemos que aprovechar eso porque estamos hoy en día con esta cuestión de la pandemia, ocupando muchos más espacios dentro de la playa que nos generan un costo operativo muy grande ir a retirar los residuos, por ejemplo a Cerro Avanzado o a Playa El Doradillo, entonces en ese sentido lo que tenemos que entender como ciudadanos es que tenemos que cuidar nuestra ciudad, nuestras costas que las disfrutamos todos y llevar los residuos. Obviamente si hay alguna contingencia, si se rompió la bolsa, si nos olvidamos que puede pasar y lo entendemos, están los tachos, pero lo importante sería que la menor cantidad de residuos quede en la playa y en los tachos de la playa. Tenemos que acordarnos que la playa no es un cenicero público, que tenemos que cuidarla también, lo mismo que hablábamos con el resto de los residuos, y que 30 litros de agua contamina una sola colilla, entonces levantamos cada vez que hacemos una campaña limpieza muchas y muchas colillas, más de miles de colillas, entonces esas cuestiones las tenemos que tener en cuenta porque ya una vez que las dejamos ya empezamos a generar un impacto ambiental en el lugar. Bien, con respecto a los tachos sabemos que están señalizados, se han colocado a una cierta distancia y tienen los colores justamente y están señalizados, la idea es que también la gente colabore a la hora de tirar los residuos justamente con húmedos y con secos. Sí, es una forma de empezar a generar conciencia, lo hacemos hace un montón, de tener la separación también en la costa, no solamente en la casa, sino que en la playa, que también es parte de nuestra casa común. En ese sentido, obviamente que pedimos que se haga la separación, pero lo más importante es que no dejemos, vuelvo a repetir, los residuos en la playa y nos los llevemos, así que la separación la dejamos en dos bolsas y después en nuestra casa separamos en secos y húmedos como corresponde. Obviamente si hay una cuestión de fuerza mayor, porque íbamos caminando, porque no pensábamos pasar por la playa y no llevamos la bolsita, y bueno, están los tachos y está perfecto, para eso están también, pero si vamos a pasar un día de playa, pensemos siempre en llevar el mate, llevar la reposera, la sombrilla, pero también llevar la bolsa de residuos. Con respecto al turismo, que quizás justamente no es a quien llega esta comunicación directa que se viene dando desde la municipalidad, están los informantes que también le acercan justamente esta información a los turistas, que también son bastante conscientes. Sí, la realidad es que vamos a tener promotores ambientales por dos cuestiones, una por los turistas y otra para aprovechar también a generar concientización ambiental dentro de lo que es la ciudad, que este año fue virtual, y bueno, la playa nos da un espacio para poder trabajar de alguna forma, cara a cara con los vecinos, y obviamente tomando los recaudos correspondientes, pero estamos en un lugar abierto donde se puede concurrir y vamos a poder generar algunas campañas un poco más especiales.